Hola, soy Cita Cho Carro y soy diseñadora de moda y textil. En 2015, creé mi marca de patchwork contemporáneo, Amavi, donde diseño mantas, cojines y otros accesorios textiles hechos a mano en ediciones muy limitadas. Desde mi taller de Barcelona, he realizado colaboraciones con marcas como la Casita de Wendy o de Singular Olivia. El patchwork es una técnica centenaria, cuya principal característica es la reutilización de retales de tela para crear piezas totalmente nuevas. Gracias a su sencillez, es un buen método para acercarse al mundo de la costura y perder el miedo a mezclar y cortar. Cuando conocí esta técnica, el estilo tradicional me resultaba algo anticuado, así que me inventé mi propia versión de manera autodidacta. Desde entonces, no he parado de crear de manera artesanal piezas que adapten a cualquier decoración y den un toque de color a las casas más minimalistas. Además, es una técnica que nos sirve para reutilizar cualquier tejido y aprender a no tirar nada. En este curso de Domestika, aprenderemos a hacer un bolso de patchwork de estilo contemporáneo. Veremos el proceso completo de su creación y perderás el miedo a cortar, mezclar y experimentar. Para ello, os hablaré un poco del patchwork tradicional y contemporáneo. Veremos algunos artistas para inspirarnos. Después trabajaremos el mood board buscando imágenes en Internet y creándolo en Illustrator. Más tarde, buscaremos nuestra carta de color y elegiremos los tejidos con los que trabajaremos. Dibujaremos la forma y haremos un collage donde crearemos nuestro diseño definitivo. Con ello, pasaremos a una cuadrícula y buscaremos las medidas de todas las piezas que necesitamos. Aprenderemos a coserlas y a plancharlas en el orden adecuado. Para terminar el bolso, le añadiremos el forro y las lasas. Por último, veremos otros accesorios que podemos crear con el mismo sistema de trabajo. Y finalmente, veremos que nada se tira y cómo reutilizar hasta el último trocito con el patchwork de improvisación. Para realizar este curso, necesitarás ordenador, distintos tipos de tejidos, cuanto más variados, mejor, tijeras, pegamento de barra, lápiz, rotulador, reglas, folios cuadriculados o una plantilla de medidas que yo te proporcionaré. También necesitarás una plancha, una máquina de coser, hilo, una tela normal, guata, forro, imperdibles, bolígrafo borrable para tela, alfileres y una cinta de algodón que servirá como asa. Además, necesitarás saber utilizar una máquina de coser de forma básica. Este curso está dirigido a todos aquellos aficionados a la costura, diseñadores, ilustradores, decoradores... Y, en general, a todos aquellos que tengan ganas de probar algo nuevo y crear sus propios accesorios textiles. ¿Tienes una camisa de un tejido que te encanta pero nunca te pones? Atrévete a cortarla, mézclala con otros tejidos y dale una segunda vida creando algo nuevo.